Gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Muchísimas gracias por recibirnos. Fernando Moreno, nuestro compañero, está con él en la Casa de Salta. Fernando. Fernando. Bueno, Fernando Moreno está allí en la Casa de Salta, entonces vamos a tener un mano a mano, un diálogo exclusivo de crónica con el Gobernador de la provincia de Salta. Gracias, Gustavo. Estamos en la Casa de Salta justamente con el Gobernador de esa provincia, Manuel Urtubey, quien hoy se reunió en horas tempranas con el Presidente de la Nación. Y hace momentos, viene justamente del Consejo Federal de Inversiones, hubo una reunión con gobernadores. Pero vamos a preguntar cómo fue en principio esa reunión con el Presidente y luego cómo fue con los gobernadores. Bueno, buenas tardes. Gracias por la visita con el Presidente. Estuvimos recorriendo el noreste de Salta, inauguramos una escuela en una comunidad de pueblos originarios, en una comunidad huichí. Luego también recorrimos obras de agua, de cloacas, en otro lugar. Y conversamos naturalmente sobre lo que luego con los gobernadores estuvimos tratando junto al Ministro Frigerio, que es los distintos puntos para este acuerdo fiscal que vamos a firmar mañana a las 12. que si bien tenemos algunas cosas que todavía tenemos que confirmar, pero ya estamos en condiciones de decir que mañana a las 12 se firma el pacto fiscal. Gobernador, lo voy a pasar con el piso. Allí está Gustavo, por favor, lo va a atender. Gustavo, te escucha el gobernador. Gracias, Fernando. Gobernador, ¿cómo le va? Gustavo Chapur aquí, a Mira también. Hola, no escucho nada. Me está escuchando ahora, a ver, un poquito más fuerte hablamos. ¿Me recibe, gobernador? Tenemos poco de retorno. De cualquier manera, gobernador, la reunión de hoy era para destrabar el pacto fiscal que mañana debiera firmarse. ¿Cómo está este pacto luego de la reunión de hoy? Porque se decía que se iba a caer esta mañana. Se avanzó muchísimo. Yo diría que estamos en más del 90% de esto resuelto. Hay algunas mínimas cuestiones operativas que tenemos que resolver, pero todo indica que mañana ya está acordado. O sea, ¿qué prevé esto? Uno, resolver el tema de la disminución de ingresos brutos y de impuestos provinciales en cada una de las jurisdicciones de la Argentina. Dos, impulsar la ley de responsabilidad fiscal para achicar el gasto público, mejorar la eficiencia de inversión del Estado. Y el tercero es resolver el tema del fondo del conurbano bonaerense. En los tres temas hay un acuerdo general. Estamos discutiendo algunas pequeñas cosas operativas, pero todo bastante avanzado. Hace unos días había hablado acerca de que hay que reorganizar el peronismo que estaba en estado de coma, ¿no es cierto? ¿Cómo ve hoy el peronismo y esa renovación a la que hacía referencia cómo la ve hoy? Nosotros estamos pasando por un momento muy difícil. Es decir, el partido justicialista en la Argentina lamentablemente está en una crisis muy fuerte. Tenemos que reconstruir nuestra alianza con la sociedad. Me parece que el pueblo argentino, luego de muchísimas situaciones, tiene un desencanto muy fuerte. Algunos con la política, pero muchos también con nuestro propio partido. El desafío de los peronistas es cómo nosotros nos reconciliamos con la gente, trabajando más cerca, estableciendo políticas que le sirvan a la gente y no a los dirigentes, haciendo cosas como esta que estamos haciendo, que es colaborar, aunque no seamos gobierno, con un gobierno que necesita que le vaya bien a la Argentina, porque si no, no va mal a todos. ¿Y Cristina Fernández Kirchner es un escollo para esta renovación? Yo creo que sí, definitivamente, pero bueno, debemos de reconocer que hay un sector de la provincia de Buenos Aires que la ha votado, que hay que respetarlo. Ella representa un sector en la Argentina también, que si bien no es mayoritario, pero naturalmente va a tener su incidencia, habrá que escucharlo, pero creo que nosotros tenemos una tarea más grande, que es la de construir una alternativa posible para Argentina. Salta es una provincia en la que se ve mucho crónica. ¿Qué tiene que esperar el salteño de aquí en adelante? Que vamos a trabajar más fuerte que nunca, más juntos todos los argentinos y los salteños particularmente, porque la Argentina tiene que crecer. Salta, todo el norte argentino tiene un desarrollo relativo menor, mucho menor a la Argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es acelerar el proceso de desarrollo y crecimiento en la región y para eso son muchas de estas medidas que estamos llevando adelante. Gobernador, le agradecemos mucho. Sabemos que se tomó su tiempo para distraerlos con nosotros y lo dejamos gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la visita. Por favor, adelante de los estudios. Bueno, gracias Fernando. Muy bien, vamos a pasar. Volvemos a ver el video. Este video realmente impresionante, porque la gente nos está escribiendo, está indignada con estas imágenes.